¡A nevar! ¡A nevar! ¡A nevar! ¡A nev... ¡Wooow! 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 ¡Danny! ¿Qué estás haciendo? ¡Trato de averiguar cómo funciona esta cosa! ¡Wooow! Creo que prefieres conducirse sola. ¡Everest! Tenemos que detener el Quitanieves antes de que cubra toda la ciudad. ¡Hielo, nieve! ¡Estoy listo para lo que viene! Como puede ver, estamos listos para el día del... ¡Deporte! ¿Está bien, alcaldesa Woodway? ¡Oh, sí, sí! ¡Solo un poco confundida! ¿No era verano hace dos segundos atrás? ¡Totalmente asombroso, Ryder! Ah, disculpe, alcaldesa. Estaremos al aire en dos minutos. ¿Dos minutos? ¡Ay, no! ¡Gaguileta, hora del maquillaje! ¡Ja! ¡Sean todos bienvenidos al día del deporte de Bahía Aventura! Tuvimos un inusual cambio en el clima, pero por suerte es perfecto para nuestro primer evento, que es... ¡Correr! ¡No! ¡No nos movemos! ¡Gol! 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 Entonces, ¿qué tal... el lanzamiento del martillo? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Me regla se pegó! ¡Oh! 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 ¡Eso fue divertido! ¡Rider, esto es un desastre! ¡Los Paw Patrol tienen que arreglarlo! ¡Lo tengo! ¿Qué tal si cambiamos este día por el Día del Deporte de Nieve? ¿Qué dice, alcaldesa Woodway? ¡Que comiencen los juegos otra vez! ¡Bienvenidos sean todos otra vez al improvisado Día del Deporte de Nieve! ¡Skai nos muestra que existe más de una forma de pasar un obstáculo! ¡Y el salto largo es ahora el deslizelado! ¡Eso es! ¡Vamos, equipo! ¡Sí! ¡Los cachorros dominan el relevo de pancita! ¡Hacen el bastón! ¡Y para nuestro principal evento sorpresa! ¡Rubble y Everest estarán deslizándose en la rampa! ¿Un triple-doble-salto? ¡Tengo que intentarlo! ¡Gran movimiento, Everest! ¡Eres buena! ¡El Día del Deporte es el mejor del mundo! ¡Ustedes son buenos! ¡El usado Danny X es mejor! ¡El usado Danny X se eva otra vez! ¡Bien hecho, cachorros! ¡Y gracias, Ryder, por hacer de estos los mejores juegos de verano! ¡Gracias! No podría haberlo hecho sin estos buenos cachorros. Cuando tengan un problema, solo aúyen por ayuda. ¡Ayuda! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!